Somos creadores de nuevos horizontes y la puerta al mundo para los grandes emprendimientos de nuestro país. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Futuro en expansión. Hola, amigos de Planeta Verde. Estamos disfrutando una de las experiencias más lindas que hay en el buceo, como es ver a sus integrantes en plena acción. En este caso, se trata de una morena verde que salió de su cueva para alimentarse y encontró a su presa, que es un pez argento. Las morenas son animales muy territoriales, de actividad básicamente nocturnas, que es cuando sale a alimentarse. En su etapa adulta llega a medir unos 2 metros, 2 metros y medio, y pesar hasta 30 kilos. Es un pez no agresivo. Si no se lo molesta, si se lo respeta, no vamos a tener ningún problema con ellos. Es más, para los videógrafos y fotógrafos submarinos, es uno de los peces más nobles para hacer buenas tomas, porque se deja acercar bastante, realmente. Este video fue hecho en la isla de Boner, en las Antillas Holandesas, frente a las costas de Venezuela, en el Mar Caribe. Es un buceo nocturno. Aquí utilicé un equipo de fotografía submarina, con una luz de video de 3.500 lúmenes. Y bueno, tuvimos la suerte de encontrar a esta morena en su momento justo. Bueno, amigos de Planeta Verde, muchas gracias. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos en cualquier momento en otro video.